Nathalie En la distancia Tu recuerdo Vive en mi Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Tanto di Que será de ti Donde estas Que ya A mi atardecer Ya no has Vuelto mas Quien te cuidara Vivirá Por ti Quien te espera Nathalie 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 Sin la esperanza Que será Que será De a ti No te importa Ya Que yo sufra Si Nathalie 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 Vivirá por ti ¿Quién te esperará? Natalia ¿Qué será de a ti? ¿No te importa ya Que yo sufra así? Natalia 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy estacionado en los fracasos Hoy voy a remediar la situación Será siempre dado demasiado Mujeres como tu amor Hay hombres como yo, sé Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo, sé Que se pueden perder Mujeres como tu amor Con una decepción Yo siempre he dicho algo Y lo digo porque lo creo Para mí El ser más bello que Dios ha creado Indiscutiblemente Le pese a quien le pese El ser más hermoso que Dios ha creado Son las benditas Y maravillosas mujeres Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso Y en el exceso Siempre se han dañado Por mujeres como tu amor Hay hombres como yo, sé Hay hombres como yo, sé Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Mujeres como tu amor Hay hombres como yo, sé Se pueden perder Se pueden perder En el alcohol Por una decepción Por una decepción Por una decepción Cuánto vacío hay en esta habitación Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fonda de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Se confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en tu corazón Durmiendo en tu corazón Durmiendo en tu corazón He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz Se confundí la otra noche y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Hinda llorar Y como siempre, de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra. Que vive en penumbra, a escondidas. Tengo que amarte a escondidas, como un cobarde a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde a escondidas. Cada tarde, te siento fiel de ángeles. Somos conversación predilecta, de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores. Prohibidos a menores. Tengo que amarte a escondidas. Como un cobarde a escondidas. Cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde a escondidas. Cada tarde, te siento fiel de ángeles. Cada tarde, te siento fiel de ángeles. Te siento fiel de ángeles. Tengo que amarte a escondidas. Que te guste, diseñame, que yo autorizaré cualquier ajuste, quítame o ponme lo que quieras, te doy mi esencia y mi verdad, para que salves tus jimeras y tu felicidad. Diseñame los besos que se llenó el pasaporte para llegar al mundo donde yo quiero llevarte, acórtame o alargame las alas, anida y vuela siempre junto a mí, que yo no necesito más bengalas si tu luz va junto a mí. Diseñame. Muy a tu antojo, a tu capricho pon en mi voz, el te amo que jamás nadie te ha dicho, acórtame o alargame las alas, respeta solamente al corazón, que aquí hay un altar donde tú vives, donde nace mi canción. ¿Y el versito? Sé que no soy el príncipe que soñaste, y en mí, en mí hay un altar que es para ti, te invito a moldear lo que anhelaste, hazme a tu modo, que para ti, para ti nací. Diseñame. ¡Gracias! 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 He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Qué triste! Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti Y no saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy la vi Me pidió que no ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? ¿Qué otra vez será? Tierno amanecer Sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu piel? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mi labio El sabor de tu boca Cada piba me pasa Con un libro en la mano Le traerá mi nombre Como en aquel verano Como en aquel verano Yo no olvido la playa Ni aquel viejo café Ni aquel pájaro herido En ti y día dentro de tus manos Ni tu voz Ni tu corazón Se alejarán de mí Te otra vez será Te otra vez será Tierno amanecer %$%&%&%$% Ellos se van como siempre se van Y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor Y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partir los niños Los niños que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad si es que les queda tiempo Los niños que hoy lanzan el balón y rompen un cristal Y juegan a piratas de salón y llenan con sus gritos el portal Y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle Todos se van como siempre se van Y tú te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor Luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar Los niños Los niños Que nunca volverán, que nunca volverán A ser esos piratas de salón Ni llenarán de gritos el portal Ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle Los niños Que un día cambiarán de casa y de mantel Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Cuando aprendan el arte de volar Cuando se haya escapado su niñez Y te visitarán por Navidad Si es que les queda tiempo Esta canción está dedicada para lo que siempre quita ir un poquito más lejos de yo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no están en mis manos Pero es que no están en mis manos Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago sufrir Perdona si te digo adiós Y te digo adiós Como decirte atalir Como decirte atalir Como decirte atalir Le he dicho que no Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto conmigo Ay, ahora quiero que a ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos No te atere, ya no te atere Al imposible, ya no te atere Ni me atere, ya no te atere Ya, ya no Tú bien sabes que no fue mi cuenta Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré por voluntad No te diría que te enamorara Luego te diste Y que te regresaba No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero tú así Así fue Te brindé la mejor de la suerte Yo me propuse no hablarte y no te atere Y hoy que he vuelto ya de eso no hay nada Yo ya no puedo, no debo quererte Yo ya no te amo Te enamorado De un ser vivido Tengo el amor Que me enseñó A la unidad y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ahora quiero que a ti te cuida Pero si tú quieres seremos amigos No te atreves, ya no te atreves A un ritmo dime Ya no te amo Ni me aman más daño Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Y el que yo no me lloro ¡Así se canta en Chile! ¡Haz de Rampón de Viño! 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 ¡Haz de Rampón! ¡Haz de Rampón de Viño! ¡Haz de Rampón! ¡Haz de Rampón de Viño! 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 Evidentemente preocupante, no Otra mujer No creo Muchas gracias ¿Cuante volte sui libri di scuola Ho studiato a Venezia? ¿Cuante storie d'amore Hanno scritto i poeti a Venezia? La laguna che cambia color Come le nostre stagioni di cuore Se una donna la perdi Da poi ritroffare a Venezia ¿Cuante volte ci siamo lasciati Sui ponti a Venezia? ¿Cuante volte ci siamo lasciati Come due innamorati Malati d'amore a Venezia? Destruyente guardarte andar via Come una gondola senza la scia Puoi tornare a cercarsi A volersi solo a Venezia Se venire Per l'éternità Venire tu meurs jamais Con l'amore dans tout le monde entier Se venire Per l'éternità Venire tu non morirà Come lo stu'amore senza la scia Quante volte ho pensato Che se non ci fosse Venezia Dove andrebbero i cuori A sognare l'amore di Venezia Sulla piazza San Marco sei mia C'è il carnevale per un'altra folia C'è sempre un canto di amore e poesia Solo a Venezia Se venire Per l'éternità Venire tu meurs jamais Con l'amore dans tout le monde entier Se venire Per l'éternità Venire tu non morirà Come lo stu'amore dans tout le monde entier Venire tu meurs jamais Venire tu meurs jamais Venire tu meurs jamais Venire tu meurs jamais Come lo stu'amore dans tout le monde entier La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dicen al azar, por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar, y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, no sabe de fronteras, de distancias, ni duda, no tiene edad o puede llegar, perdido entre la gente o arrullado en un cantón, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor. 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 Cada vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente que me toca Te juro que me haces un favor Después de ti no existe Nada nuevo Si todo cuanto tuve te lo di Que vengo con tu amor, tu carencia Resulta que el infierno me gané Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar Y solo porque Me vendiste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar Cone a una mañana Y solo porque tú ¿Por qué morirme realmente? ¿Cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo con mi mente Ya mañana vuelvas otra vez y solo con él Me cambiaste por unos condenas y solo ¿Por qué tú no supiste soportarme por eso? Y solo porque tú te vendiste por unos condenas Y solo porque tú no supiste soportarme por eso Oh, 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 oh Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír Te pedí que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquito A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura, llévame a casa Lady Laura, y cuéntame un cuento Lady Laura, haz de dormir Lady Laura, aplázame fuerte Lady Laura, y cuéntame un cuento Una vez me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Love, abraza mi fuerte Lady Love Y cuéntame un cuento, hazme dormir Lady Love Lady Love, abraza mi fuerte Lady Love Llévame a casa, beso otra vez Lady Love Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Love, abraza mi fuerte Lady Love Y cuéntame un cuento Lady Love Un beso otra vez Lady Love Lady Love, abraza mi fuerte Lady Love De la noche recommended Lady Love Y cuéntame un cuento Lady Love Lady, 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 lady Lady, 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 lady Si piensas que te estoy sin lugar En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la casa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera mal La culpa es el maldito corazón Sobran como otro deslocado Caliendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte mi madre No quiero ser la casa de tu llanto 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 y comprenderte yo. El amor es una boca con sabor a miel, es una lluvia en el atardecer, es un paraguas parador. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más. Es algo entre tú y yo, el amor es llorar. Cuando nos dice adiós, el amor es soñar oyendo una canción, el amor es besar poniendo el corazón, es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Háblame de ti, cuéntame de mi vida. Sabes que tú no puedes, que tú estás convencida. Sé que tú no puedes, ni aunque intentes, o quitarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Siempre volverás, yo tampoco tengo nada que sufrir, y eso es tu fe, pero el extraño, que yo tengo que hacer, y tú me extrañas, yo mucho más que a ti. Gracias por haberme traído nuevamente. Sé que tú no puedes, Sé que tú no puedes, que aunque intentes, olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, tú siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo lejos, violando, tengo nada que sufrir, y eso es tu fe, pero el extraño, como el extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre, es más fuerte que el amor. No cabe duda, no cabe duda que la costumbre, si fu실 yashana está al fin de la costumbre, especialmente las amigas. Es más fuerte que el amor es vive, que el amorOkay es verdad que la costumbre, es más grande de la costumbre, ¡Gracias por ver el video! No me interesa, ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré. Solo y triste otra vez, el ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. ¡Gracias por tanto y tanto amor! Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Soy, ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. ¡Gracias por tanto y tanto amor! Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Soy, ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. ¡Gracias por tanto y tanto amor! ¡Gracias por 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 tanto amor! Al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar y sentirás que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Al mediodía era una aventura en la cocina, se divertía con mis ocurrencias y reía. Cada caricia la avivaba el fuego a nuestra chimenea, era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín, cuando la tarde llegue a sufrir. Me va a extrañar al suspirar, porque el suspiro será por mí, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar y sentirás que no habrá vida después de mí, que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Me va a extrañar al despertar, porque el vacío la hará sufrir. Cuando tenga ganas de dormir, cuando tenga ganas de dormir, me va a extrañar, me va a extrañar. Me va a extrañar al despertar, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar al despertar, porque el vacío la hará sufrir. Me va a extrañar al despertar, porque laерca lovará a sufrir. Solo un recuerdo Qué triste se te ve Cruzando la ciudad Bajo un paraguas gris Paseando en soledad Buscando quien te haga sonreír Y emborrachar de nuevo el corazón Para olvidarlo todo El tiempo pasará Ya no verás Los niños crecerán Lejos de él Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Por esas calles Y un día te dirán Que lo mejor del mundo Que lo mejor del mundo Eres tú Y tú sonreirás feliz Con todo el corazón Luego te perderás feliz Luego te perderás feliz Y lo mejor del mundo Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien te damos respeto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido, y en vos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames, como te llames, para mi tú eres la gloria. Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor, Eres secreto de amor, secreto de amor, Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto. Delante de la gente no me pides, no suspiros, no me llames, y aunque llames, delante de la gente Soy amigo, hoy soy yo, te amo y me amas, yo soy amigo, hoy te digo, que estás que yo. De ese secreto de amor, secreto de amor, secreto de amor, De ese secreto de amor, les puedo cambiar el nombre, pero no cambio la historia, Se llamen, se llamen como se llamen, para mí han sido la gloria. Se llamen, se llamen como se llamen, para mí han sido la gloria. Se llamen, se llamen como se llamen, para mí han sido la gloria. Y que septiembre, en adelante caiga ocho, todo el mes. Yo puedo hacer, que los deshielos de mi alma no temor. Que las provincias de tu cuerpo se rilan a mis versos y el arco iris se sorprenda en blanco y negro. Yo puedo hacer, que tus caminos se encuentran en blanco y negro. Yo puedo hacer, que tus tristezas sean mis miserias. Yo puedo hacer, que el cielo se me atarde hasta tu puerta. Yo puedo hacer, que cada día en un siglo mío. Yo puedo hacer, que cada sueño mío, sueño mío. Yo puedo hacer, que veas amanecer con un suspiro. Yo puedo hacer, que tus caminos se encuentran en blanco y negro. Yo puedo hacer, que tus caminos se encuentran en blanco y negro. Y en el invierno, en los pozos de tu río, beber agua. Yo puedo hacer, que tu caminos se encuentran en blanco y negro. Yo puedo hacer, que tus tristezas sean mis miserias. Yo puedo hacer, que el cielo se traslade hasta tu puerta. Yo puedo hacer, de cada día en un siglo mío. Yo puedo hacer. Yo puedo hacer, de cada sueño, своyo contigo. Yo puedo hacer, que veas amanecer con un suspiro. Yo puedo hacer, que tus caminos se encuentran en blanco y negro. Yo puedo hacer, que tu porta, tu tormenta. Yo puedo hacer, se encuentran en blanco y negro. Yo puedo hacer que tu camino se goñeco a mí, que tu tristeza sea tu tristeza. Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta. Yo puedo hacer que las violetas abran hoy como a las diez. Yo puedo hacer que tu camino se goñeco a mí, que tu tristeza sea tu tristeza. Yo puedo hacer que el cielo se bajara hasta tu puerta. Yo puedo hacer que tu camino se goñeco a mí, que tu Autumn se va a hacer que tu camino se doy. Yo puedo hacer que tu alma se goñeco a mí. No sabía Qué tristeza Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieron Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó. Oh, mi mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo vivía tan distinto, tan hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, de la belleza y de la vida, pero no de soledad. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Tranquilo, tranquilo. Yo era muy feliz. Yo vivía tan distinto, tan hermoso, hasta que te conocí. No te miento, fui feliz. Y muy tarde comprendí Que no te deje de amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho amor más Hasta que Ví la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Quiero que no te deje de amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Y mucho amor más No te deje de amar No te deje de amar Ayúdame ¿Qué dice? Es que tú fuiste muy mala Sí, muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero de jamás Vete, vete Quieres una matronera Voy a hacer yo lo que pueda Para no querer llegar Para no querer llegar Para no querer llegar Agustin, ¿no? No te quiero de amar Raúl en Howl No te quiero de amar Gracias por ver el video. 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 Gracias.